Vamos a dedicarme a la mesa, se denomina la mejor de todas. Siempre a tu lado, hasta tus efectos me han enamorado y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas. Y la protagonista de mi nueva historia, la que es fuera antes y estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente. Y gastas un tiempo solo en complacerme, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoran. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas. Y la protagonista de mi nueva historia, la que es fuera antes y estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente. Y gastas un tiempo solo en complacerme, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Y no puedo compararte, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Y no puedo compararte, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Y no puedo compararte, pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Gracias.